ahora buenas tardes mi gente bien episodio de box al garete a mi gente ya yo sé que lo más probable ustedes ya están en esto pero a mí pues me dio mucho break en hace un vídeo en el día de hoy pues estaba bastante ocupado pero pues la cartelera la cartera como quiera vamos a estar como quiera esta noche en el live y vamos a estar pues dando comentarios de este y narración de la pelea y lo que hicieron fue pues la de gabriel flores júnior la movieron para para el evento estelar de esta noche y la cartera de jose pedraza y michael les pierre pues ha sido cancelada ya que pues un miembro del equipo de las piernas de michael pues salió con el virus de el kobeck si no me equivoco se reporta que fue que es el manejador de de michael les pierre se dice pues que fue el que salió pues el manejador fue que salió positivo han decidido pues con las reglas pues que puso las vegas para poder hacer estos eventos pues han decidido cancelar esta esa pelea la van a mover para para julio y este si no me quedo va a ser como en julio 12 o julio por ahí pero ya están buscando fecha para 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 mover el evento me imagino yo que los dos boxeadores pues se quedarán en las vegas para poder pues éste seguir con su entrenamiento y puede seguir este y no esté manteniéndose en peso pero es lamentable yo sé que puede jose pedraza estaba bien emocionada por esta pelea y gastar una pelagüena yo obviamente pues le voy a le iba a repasar ustedes saben que desde mi pueblo en puerto rico de sidra yo soy de sidra puerto rico también y y pues obviamente pues iba a apoyar a pero como ustedes pues saben yo había dado mi predicción dije que era una pelea que creo yo que puedan puede ganar pedraza pero a la misma vez es una pelea que no no es fácil no va a ser nada fácil para pedras me quedó bastante problema ya que es un zurdo es incómodo el bajito tiene buena defensa y de mano bastante rápido no no creo en ningún nivel que esta pelea iba a ser fácil para pedraza especialmente ya que esta es la segunda oportunidad que tiene pedraza en las 140 libras ya que la primera vez que perdió en las 50 en las 140 libras estuvo una derrota por decisión esa fue pues su última pelea estamos esperando pues una versión más mejorada una versión mejor pero que pedraza esté ya pues un poco más acostumbrado al peso se estaba rumorando que esa era una de las razones porque pedraza pues no lució muy bien decía que ya no todavía no estaba acostumbrado pero a mí personalmente creo yo que la 140 libras es mucho peso para pedraza creo yo que el peso y le ideal para él sería este en las 135 libras pero este hay a veces en la vida que aunque tu cuerpo ya no puede más y tiene que subir de peso y creo yo que eso fue lo que pasó con pedraza saludos jesús cómo está mi hermano espero que todo el mundo esté bien y con salud a su pues mi gente eso era la noticia que le tenía que decir el evento la carterera como quiera va a boxeo va a ver por lo menos yo voy a estar haciendo el live como quiera hay otras peleas que van a estar ahí muy buenas gabriel flores va a estar peleando esa la la para la pelea del pastel bastante buena también eso hay que estar pendiente de esa pelea el de california si no me equivoco va a estar también peleando con con alguien de puerto rico si no me equivoco no estoy no estoy exactamente seguro pero sé que va a ser es una una pelea que va a ser bastante buena también eso como quiera voy a hacer el live los espero esta noche va a ser como un par de horitas si no me equivoco el evento empieza a las siete centro si estás en el área centro empieza a las siete en otros lugares pues se queden se cabe cuando cuando empiezan pero ya ustedes saben eso es por y explican esta noche no lo voy a dejar mi gente porque empezando a llover aquí y pues no quiero que pero por lo menos que sabe lo que lo que quería pero de pedraza es lamentable pero esperamos que que la pelea se pueda dar para julio a este espero verlos esta noche no se olviden que esta noche voy a estar haciendo el live solo espero por mi gente no 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 se olviden de esta noche y pues qué más le digo a mi gente que tengan muy bonitas tardes y si no se pueden dar la vuelta esta tarde pues este buen provecho para todos y gracias de nuevo por todo el apoyo que se me ha dado estamos ya ahí a ley de nada de los dos mil suscriptores quiero agradecer un montón sigan apoyando el canal sigan este suscribiéndose al canal sigan compartiendo los vídeos mi gente que eso me ayuda un montón este para que pues el canal siga creciendo y ya ustedes saben que crees que es crees que serán interesantes estas peleas en la tarde creo que sí creo que sí van a estar para mí van a estar buenas van a haber varios boricuas este van a ver también de méxico o es una cartera de latinos hay muchos latinos en esta cárcel ya no tú sabes que no sólo los latinos siempre damos al todo pero espero yo la que yo espero que sea una guerra es la de gabriel este flores y procha machito esa yo creo que va a estar bien buenas o yo tú estoy pendiente por lo menos a esa también van a ver otras peleas de otros boricuas que están ahí va a haber otra pena de un peso pesado que yo creo que también va a estar buena yo sí yo creo que esta cartera va a estar un poquito mejor de la que dieron este la semana pasada pero pues uno nunca sabe yo soy que la señora más saludieron malas decisiones y que podemos pues a eso que son cosas que pues van a pasar en el reo pero por lo menos pues alterera no está toda perdida podemos ver esa esas otras peleitas es sábado para mi gente de méxico para mi gente linda de méxico este usted van a estar siendo van a tener una cartelera ya con espían también y va a estar peleando este navarete y espero yo que también sea una pelea si apela para mantenerse ocupado no es un oponente peligroso pero como quiera espero ver estos chamaquitos esté dándonos por lo menos estas peleas a mí como difíciles que está pasando por el mundo pero como le dije tengan un día lo veo por la tarde y como siempre peace